Vamos mirando esta faceta de alegría se mide y queda en el short, muy despacito, con un compás antes. Siete, ocho, nueve, diez, un, dos. Siete, ocho. Dos palabras sobre el remate final. Vamos a tener un poco de técnicas que tenemos que mirar bien sobre el remate final. Tenemos este picado. Y el rajeo. Golpe. Golpe. Y el abanico. Golpe. Esta frase. Golpe. Golpe Studio. Golpe Studio. Golpe Studio. Golpe Studio. Golpe Studio. Golpe Studio.